Paso a paso subí la escalera, despacito peldaño a peldaño No hubo fuerza que me detuviera, aunque para eso tardé muchos años Empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura Aunque puedo caer no me bajo, del vuelo paso preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me costó mucho trabajo, de ahí no me bajo, me gusta aquí arriba Paso a paso subí la escalera, y aprendí mucho por el camino Pa' adelante sin voltear siquiera, quien me detuviera solo mi destino Empecé desde lo más abajo, nada más para estar a tu altura Aunque puedo caer no me bajo, del vuelo paso preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me costó mucho trabajo, de ahí no me bajo, me gusta aquí arriba Tú pensaste que nunca podría, que no llegaría a triunfar en la vida Y aunque me costó mucho trabajo, de ahí no me bajo, me gusta aquí arriba Y aunque me costó mucho trabajo, de ahí no me bajo, me gusta aquí arriba Y aunque me costó mucho trabajo, de ahí no me bajo, me gusta aquí arriba Gracias por ver el video.